En este vídeo vamos a hablar de la regla de Kölner o ley de Kölner que es utilizada en las discromatopsias adquiridas. Kölner en el año 1912 fue uno de los pioneros en clasificar los cambios patológicos en la visión del color. Esta regla describe o más bien relaciona la alteración en la visión del color que sufre el paciente en relación a la estructura visual anatómica afectada. La primera premisa que tenemos que tener y recordar en esta ley de Kölner es que si bien la mayoría de las discromatopsias son de origen congénito, esta regla solamente va a ser aplicable en las discromatopsias adquiridas. Tanto este hecho como las excepciones a la ley que hablaremos más adelante son claros componentes de preguntas test que se han realizado en estudios de oftalmología, medicina, optometría y exámenes de acceso estatales tipo MIR. La regla es sencilla y dice que en los pacientes con enfermedad adquirida primaria del nervio óptico, en estos predominan las alteraciones de la discriminación cromática en el eje rojo-verde. Mientras que los pacientes con alteraciones adquiridas primarias en la retina o en la coroides muestran más frecuentemente problemas de discriminación en el eje azul-amarillo. O sea, aquellos pacientes con lesiones en el nervio óptico van a ver peor o no van a poder ver los rojos o los verdes y los pacientes con problemas en la retina o en la coroides van a tener dificultades para ver los azules o amarillos. Aquí amplío un poquito más el concepto anatómico. En el eje rojo-verde, las estructuras afectadas son la retina interna, que serían la capa de fibras nerviosas de Henle y la capa de células ganglionares, también el nervio óptico, la vía óptica y el córtex visual. En cuanto a las alteraciones de la discriminación cromática azul-amarillo, las estructuras afectadas serían aquellas capas de la retina que no son la retina interna, que es la retina externa y la retina media. O las afectaciones de la coroides que secundariamente afecten a estas capas retinianas externa y media. Las excepciones a la regla de Kölner es una pregunta que ha sido frecuente en exámenes test y trata de cuatro enfermedades. Estas cuatro enfermedades son el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia óptica autosómica dominante. Esta es una excepción a la regla de Kölner, ya que ambas, el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia autosómica dominante, son alteraciones que afectan al nervio óptico, por lo que deberían tener una alteración en el eje rojo-verde. Pero estas alteraciones, estas dos patologías, no muestran una discromatopsia rojo-verde, sino que muestran una alteración en el eje azul-amarillo. Las otras dos enfermedades es la distrofia de conos y la enfermedad de Stargardt. Ambas son alteraciones de la retina, por lo cual deberían tener una alteración en el eje azul-amarillo. Sin embargo, presentan una alteración en el eje rojo-verde. Por lo tanto, estas cuatro enfermedades, dos de cada lado, son la excepción a la regla de Kölner. Para acabar, quisiera añadir en este vídeo una lista de agentes químicos que resultan tóxicos a la visión del color y que los podéis encontrar, los podéis ver, como enfermedad laboral en trabajadores que usan estas sustancias. Los tóxicos, los agentes químicos que afectan al eje rojo-verde, es el disulfuro de carbono, el tetracloroetileno, el dinitrotolueno, el monóxido de carbono, el etilenglicol y el talio. Y los agentes tóxicos, las sustancias químicas que resultan tóxicas sobre el eje azul-amarillo, son los disolventes orgánicos y sus mezclas, el estireno, el n-hexano, el etanol, el tolueno y el plomo. El recordar esta lista os ayudará a filiar y a resolver problemas diagnósticos en pacientes con alteraciones en la visión del color. Y... 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 Y...